shalom la comunidad internacional hebraica sefaradí casa de israel y su servidor roe alexander barreras le damos la bienvenida a un programa más de descubriendo los tesoros de la torá conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo un tiempo de revelación y de profundos secretos de las escrituras esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida shabbat shalom leculan a todos muchas bendiciones un feliz y próspero día de shabbat el día santo que el eterno ha bendecido y ha santificado según el libro de génesis 2 verso del 1 al 3 en seis días el eterno creó todas las cosas y en el séptimo reposó de todo lo que él había creado baruj shemot baruj hu baruj shemot bendito él y bendito es su precioso nombre estamos en la parasha ekev que quiere decir a consecuencia o escuchar o prestar atención ekev es 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 como un ecuador donde la palabra consecuencia puede servir para ambos tanto si guardas los mandamientos las consecuencias serán positivas serán bendiciones donde en ese eje si nosotros giramos hacia el otro lugar de no obedecer los mandamientos probablemente entonces te perseguirán las bendiciones sino a esa persona le seguirán las maldiciones eso es lo que dice la torá eso es lo que dice la palabra del eterno y por eso la palabra del eterno nos instruye a y también nos exhorta bendito sea el nombre del eterno a seguir nosotros los perfectos mandamientos del eterno y que fesús es una parasha muy importante ya que en cada capítulo de los cuatro capítulos que estudiaremos 7 8 del 7 al 11 verdad habla acerca de guardar los mandamientos guardar la palabra del eterno recordando que el libro de debarín de deuteronomio que quiere decir segunda ley o la mishnetorá que es una repetición de la ley bendito sea el eterno habla un resumen de los libros de shemot de bayicray de bamibar de los libros de exo levítico y numerosos así que estamos en este shabbat una bendición puede compartir con cada uno de ustedes los que nos escuchan los que nos ven a través de la televisión y también los que están aquí en el santuario siempre en este día tan precioso buscar del eterno dios el todopoderoso bendijo y santificó este día con un propósito especial este será el día en que mi pueblo se apartará de todas sus labores se apartará de toda su voluntad y hará mi voluntad y se acercarán a mí y harán todo aquello que a mí me agrada el shabbat no es para estar en la casa el shabbat no es para estar en otro lugar excepto en la presencia del eterno congregados estudiando Torah orando bendito sea el eterno ya que en seis días nos dedicamos las cosas materiales pero en el séptimo nos dedicamos a lo espiritual ahora eso no quiere decir que de domingo a viernes usted se olvide lo espiritual se olvide estudiar se olvide de orar o de ayunar o de hacer todo lo concerniente lo espiritual sino que más bien a Hashem Adonai nos da seis días para que hagamos todo lo que nosotros vayamos a hacer planifiquemos todo y en el séptimo nosotros se lo dediquemos a él el shabbat para aquellas personas el poder explicar es más claro el shabbat es en forma de un retiro es decir no han escuchado muchas asambleas congregaciones dicen nos vamos a un retiro y se apartan se van para una montaña se van para un hotel o se van para un un lugar apartado y allí oran allí estudian la palabra y todo pues nosotros la casa israel tenemos todos los shabbat un retiro con Adonai cada shabbat es un retiro salimos de la casa nos vamos a la congregación estamos aquí estudiamos oramos estudiamos la palabra del eterno bendito sea su nombre almorzamos aquí juntos y volvemos a estudiar la palabra del eterno el shabbat es un retiro es un retiro donde en medio de todo lo que tú estás viviendo de las situaciones las dificultades etcétera etcétera tú te retiras de lo cotidiano o de lo ordinario y entras a algo extraordinario algo especial como lo es el shabbat bendito aquellos que es guardan el shabbat el shabbat el eterno es de él y los que guardan sus fiestas bendito sea Adonai el Kadosh Baruj Hu así que en Deuteronomio 7 verso 12 en adelante vamos a estudiar la bendita palabra del eterno que está conectado repito tras los mandamientos los juquín los misbos los mandamientos que el eterno ha dictado y ha dado a la casa de israel repito que consecuencia prestar atención si tú prestas atención dice esta para allá tus consecuencias serán positivas es decir tendrás y la Torá lo vamos a leer ahora la Torá lo dice vamos a ver cuáles son las palabras que Hashem habló a través de la boca de Moshe ya que Moshe es un instrumento de Dios en otras palabras lo he dicho en otras parashah en otros estudios cuando Moisés Moshe Rabbeino nuestro maestro Moisés está hablando no es en sí la persona de Moisés sino es el espíritu de Adonai vamos a explicar esto un poquito mejor para que los nuevos que están aprendiendo puedan entender esto una persona puede hablar por su propio medio o el espíritu de Adonai puede hablar a través de esa persona también y usted si no tiene un discernimiento quizás no se da cuenta de que fue el espíritu de Adonai el que habló por ejemplo cuando Jeremia profetizaba en el templo ni Jeremia mismo se creía lo que estaba hablando es decir si creía lo que hablaba pero cuando él comenzó él decía que me pasó es decir estas palabras no son mías sin embargo salieron de mi boca cuando Ezequiel profetizaba también se asombraba Isaías también Jesiyahu todos los profetas cuando ellos profetizaban ellos muchas veces se sorprendían exactamente porque decían esto lo habló mi boca estoy convencido pero de donde yo saqué estas cosas y es el espíritu de Adonai hay que ver las palabras de Moisés de donde y quien está fluyendo a través de los pensamientos y las palabras de Moisés el Eterno permitió que Moisés se apartara 40 años para él poder preparar una vasija por la cual él hablaría a su pueblo Israel uno de los factores cuando Moisés entra a Egipto es que el pueblo no podía reconocer la voz del espíritu de Adonai a través de Moisés entonces empezaron a surgir señales y milagros y prodigios para que el pueblo pudiera ver a través de las señales que era Dios que estaba haciendo estas cosas porque no podían discernir la voz del espíritu que hablaba muchas veces nosotros vamos a hablar de lo que conocemos de lo que entendemos y muchas veces Dios es el que va a hablar a través de nosotros por ejemplo cuando una persona a lo contrario de que habla el espíritu no es por una persona que habla paz tranquilidad o instrucción o edifica o exhorta lo hace una persona que es contraria una persona que quizás esté poseída por el maligno ustedes van a ver que esa persona va a hablar y va a decir cosas que no viene de esa propia persona sino que viene de un espíritu perturbador so está lloviendo so realmente realmente bendito sea el Kadosh Baruj Hu el bendito sea so realmente bendito sea el Todopoderoso bueno queremos decir a los hermanos que están llegando que tuvimos un desayuno muy agradable amén se perdieron el desayuno que esta vez vino por manos del hermano Salomón bendecimos la vida de Salomón porque trajo un desayuno muy bueno y las buenas costumbres no las pierde Salomón bendito sea y a todos los hermanos que están llegando aquí a la Parashah bueno ¿por qué el pueblo israelí se reúne en el Shabbat para escuchar la voz del Eterno? miren les voy a decir algo con amor y con el corazón en mis labios muchos aquí tenemos 20, 30, 40, 50 años de edad hemos vivido y hemos visto que realmente el mundo en que vivimos el sistema no la tierra porque la tierra es bella los cielos son bellos las montañas los ríos pero el sistema degradante en que vivimos nos ha llevado a un lugar a un sitio donde vivimos en un tiempo que que es un sistema de consumismo trabajamos y trabajamos y consumimos y consumimos y no tiene en sí un propósito en lo que hacemos eso es lo que estoy hablando en general con el ser humano pero lo que hemos descubierto la palabra del Eterno la Torá el Reino de Dios el Espíritu de Dios realmente hemos visto que es algo diferente aunque vivimos en la misma tierra y con la misma gente pero hemos descubierto lo bello y lo lindo que es buscar del Espíritu la vida está basada en las cosas del Espíritu y las cosas de la materia lo físico cuando usted ora usted busca las cosas del Espíritu cuando usted viene al Shabbat usted busca las cosas del Espíritu usted va a alimentar su Espíritu lamentablemente hay algo llamado el materialismo nosotros los hispanos deberíamos trabajar más fuerte en esto que otras razas como la misma raza americana ya que nosotros los hispanos tenemos una lucha aparte de la lucha normal que tiene todo ser humano tenemos la lucha de tratar de salir del lugar en que nos encontramos es decir queremos tener una casa un carro tener una mejoría económicamente nosotros tenemos que acelerar porque no tenemos padres que nos han dejado herencias no tenemos padres o abuelos que nos han enseñado realmente un negocio o a cómo prosperar sino que ahora tenemos que nosotros inventar de alguna manera pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la ayuda para nosotros poder salir adelante y a nuestros hijos nosotros los hispanos nos encontramos realmente en una carrera acelerada aún mayor que otras razas porque la mayoría de los hispanos que han venido a los Estados Unidos de América han venido con sueño o con el deseo ya sea de ayudar a sus familiares en sus países ya sea también de realizar sus sueños sus metas sus propósitos y salir adelante ningún hispano quiere estar en Estados Unidos vagabundo por ahí queremos echar para adelante ahora aquí hay una técnica una astucia por parte de Satanás y una palabra de vida por parte de Dios ok si nosotros entramos en el sistema materialista nunca vamos a poder lograr realmente el propósito al cual fuimos diseñados para vivir en la tierra ¿por qué? porque la persona se cree que por trabajar y trabajar y trabajar y ganar dinero y trabaja y trabaja y ganar dinero realmente nos vamos a hacer ricos o vamos a poder cumplir con el propósito o vamos a salir adelante muchas personas yo les he dicho ¿por qué no guardas Shabbat? ¿por qué no buscas Adonai? y me dijeron no tengo tiempo para guardar Shabbat debo mucho dinero y yo digo error número uno creer que tú mismo te vas a pagar las deudas es el error número uno ¿por qué? porque si yo no busco al proveedor del universo aleluya su nombre es santo y para siempre ¿quién es el único que me puede dar mis estrategias y me puede dar gracia delante del hombre? si yo no diezmo bendito sea Adonai que mi diezmo está preparado apartado ahí en mi carpeta y aquí hay hasta diezmadores mejores que yo también pero el problema no es el diezmo solamente el problema es apartarme como decía el Shabbat es un retiro semanal así como muchas congregaciones repito se apartan para las montañas los hoteles buscar un retiro nosotros nos retiramos todos los Shabbat desde por la mañana hasta por la noche hablando de la palabra de Dios hablando de la Torah ahora vamos a retomar el tema el Eterno tiene que sacar a Moisés de un sistema ¿quién era Egipto? el imperio Egipto el sistema del faraón el sistema faraónico había penetrado tanto los huesos de Moisés que necesitó cuarenta años para limpiar a Moisés de ese sistema en el cual se había criado ahora lo voy a repetir y lo voy a hablar con más calma las cosas satánicas del mundo toman entre veinte y cuarenta años que puedan limpiarse de nuestras mentes nuestra mente tiene un poder de captación inmenso por ejemplo personas que han visto pornografía puede tomar hasta cuarenta años que se pueda borrar simplemente veinte segundos de una captación que tuvieron usted ve usted es ¿verdad? usted está realmente y mira que cosa tan tan como pudiéramos decir tan algo tan tan normal o anormal así por decirlo una una caja de televisión yo no estoy nada en contra de la televisión siempre y cuando lo usemos para bien pero como una televisión puede proyectar una caja un plástico puede proyectar una enfermedad como lo puede ser la pornografía usted puede ver a través de un televisor y esto es un tema nada más para tocarlo un momentico porque vamos a entrar en los mandamientos del señor usted puede ver una pantalla ya sea un LCD o un televisor de caja o lo que sea y eso te puede volver adicto a algo pero cuando usted apaga eso usted lo que estaba al frente es un plástico y ese plástico cuando usted apaga la televisión la televisión se convierte en un plástico cuando está prendida se convierte en un transmisor algo que te está transmitiendo algo fíjate eso entonces cuando yo hablo probablemente y me prendo es decir el espíritu empieza a hablar ustedes empiezan a aprender cuando yo termino de orar probablemente me convierto por decirlo así en ese plástico en eso no es que nos sirva pero Dios está hablando en este momento cuando termino pues soy el instrumento como son todos ustedes pero como un televisor puede transmitir una enfermedad como puede ser esta enfermedad que ha abarcado más del 60% de la humanidad en revistas ¿verdad? una revista es un papel pero te puede transmitir también el pecado el televisor y muchas cosas más pero estas cosas también pueden servir útiles puede haber una revista que te ayude un programa que te ayude etcétera pero está lo espiritual y está lo material si vivimos en un mundo material vamos a tener un problema de igual se va a enfermar el ser humano ¿por qué? porque lo primero no es lo material ni es el cuerpo sino el espíritu entonces ¿qué hicimos? el espíritu está primero y después está lo que es lo que le llama Yeshua a nuestro Mesías las añadiduras de lo que necesita nuestro cuerpo nuestra alma nuestro ser nuestro cuerpo necesita los recursos materiales para vivir ropa comida agua porque Dios creó un planeta un llamado tierra que obviamente es algo material ¿verdad? pero creado por su boca y por su espíritu para que nosotros disfrutemos ¿verdad? de lo que no creo pero siempre y cuando entendiendo que Dios es espíritu y que nosotros también tenemos un espíritu y ese espíritu necesita conectarse con Dios entonces nosotros en el Shabbat nos conectamos completamente con Dios y nos desconectamos del mundo esto no quiere decir repito que entre el domingo John Rishon el domingo y John Shishi el viernes no tengamos algún tipo de encuentro con Dios sí, claro que sí en las mañanas oramos oramos levantamos una tefilada una oración en la tarde o en la noche o podemos platicar con las personas de Dios en medio del descanso en el trabajo en cualquier situación pero el Shabbat tiene que tiene que entender que es un retiro cuando usted le pregunta ¿qué hace el Shabbat? yo me retiro ¿qué me retiro? apago teléfono mire yo no tengo el teléfono conmigo ni lo quiero durante el Shabbat porque hay personas que hacen ayunos pero no se despegan ni de la computadora ni del teléfono entonces estamos explicando suave para las naciones para que nos escuchen para que puedan aprender es decir no creo que en este tiempo en este momento de madurez vayamos a empezar a discutir si el Shabbat se debe guardar o no se debe guardar o si las leyes de Dios se deben o no se deben guardar yo creo que una persona que tenga una estatura espiritual mediana aunque sea no debe discutir estos temas porque estos temas no son temas para decir si existieron existen o dejaron de existir eso es una persona que está caminando en los primeros pasos yo estudié en institutos bíblicos o mejor dicho muchos de nosotros hemos estudiado en institutos bíblicos hemos estudiado la biblia estuvimos en congregaciones donde nos enseñaron a nosotros a guardar el domingo porque nos decían vengan el domingo vengan el domingo vengan el domingo vengan el domingo pero la biblia decía es el Shabbat es el Shabbat es el Shabbat nos dijeron la ley de Dios no continúa más pero nos dijeron en cambio tenemos en la congregación ley en nosotros pertenecemos a un concilio y hay ciertas regulaciones entonces no vamos a entrar en esos detalles ahora porque yo creo que debemos seguir creciendo es como el pueblo israelí cuando se levantaba el campamento tenía que seguir adelante si usted se quedaba en ese en ese step en ese paso allí discutiendo si el próximo paso que la nube se levantaba y nos iba a llevar a otra dimensión a otro nivel nos quedamos en el campamento discutiendo si realmente era verdad o no era verdad lo que Dios nos estaba dando por boca de Moisés o de Arón o de sus hijos porque había más personas que cargaban con la Torah y la transmitían entonces no hubiéramos quedado ahí el campamento se hubiera ido nosotros no hubiéramos quedado todavía discutiendo bueno pero será esto es verdad que hay que guardar Shabbat será que hay que guardar Shabbat será que hay que seguir la nube será 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 que nos quedamos aquí se fue el campamento y ahorita van a venir las demás naciones a devorarnos porque eso es lo que sucedía las personas que no pasaban al próximo nivel dos cosas sucedían o lo devoraban las naciones o se lo tragaban el desierto la gente con mente positiva porque eso es otra cosa que tenemos que los seres humanos cuidar nuestra mente y fíjate tú dices ¿cómo yo puedo tener dominio de la mente? a través del espíritu tu espíritu sana miren yo quiero hablarle a las naciones y a todo el mundo con mucho amor alegría y sabiduría que el eterno nos da cuando tú empiezas a hablar de la mente no salen por ahí los dos o tres hermanitos que nosotros amamos a empezar a decir que es mentalismo lo que está estudiando no la Biblia dice bien claro la Biblia dice que tenemos fuerzas que tenemos mente y que tenemos un alma ¿verdad? fuerza mente alma eso quiere decir que es de utilidad para nuestras vidas pero dice Moisés o dice el eterno que estas cosas que Dios nos ha regalado sirven para adorarle y exaltarle y para servirle a él el alma es muy importante tenerla sana para saber tomar decisiones y para poder traer sanidad a nuestro cuerpo un alma que está herida un alma que no ha perdonado una persona que tiene sentimientos que tiene problemas en el alma es una persona que no va ni a dar hacia adelante ni va hacia atrás se estanca una persona que no tenga una mente sana también esa persona se va a estancar o va a tener problemas en su vida porque si la mente está perturbada se perturba los órganos ya que la mente en cierto punto le envía mensajes a todos los órganos y el sistema nervioso está conectado con los pensamientos con lo que tú piensas con lo todo es decir la mente debemos protegerla nuestro cuerpo es lo que usamos para mantenernos en esta tierra si nuestro cuerpo tiene defecto ¿verdad? nos va a traer pues obstáculos para poder movernos hacia el propósito al cual hemos sido destinados si una persona enferma no va a producir al 100 por 1 porque está enferma está limitada esa persona ahora a través del espíritu y estoy hablando en lo correcto del espíritu no estoy hablando ni de brujería ni de hechicería ni nada de estas cosas estoy hablando de la palabra de Dios del espíritu puede traer sanidad a nuestra mente una persona que tiene una relación con Dios tiene una mente sana aplaudo al Señor por favor una persona que tiene una intimidad con Dios una persona que guarda los mandamientos de Dios tiene un cuerpo sano se sana el cuerpo ¿cuánto tomará? 20 segundos un día un mes un año pero el cuerpo se sana ¿por qué? porque no es que lo dice Alexander Barrera la Biblia dice en el libro Proverbios 4 a partir del verso 20 que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo y cuando la Biblia dice en 3 de Juan 2 dice amado yo deseo que ustedes todos sean prosperados pero que también tengan salud y que sus almas sus almas prosperen también ¿por qué la Biblia quiere que nuestra o la palabra del Eterno quiere que tu mente sea próspera? quiere que tu alma sea próspera que tu cuerpo sea próspero que lo que tú toques prospere porque Dios ese es el Dios nosotros somos la imagen de ese Dios tan bello y tan lindo y ese Dios que tú y yo le servimos no está enfermo no está muerto y no es pobre tampoco el anuncio de los profetas el anuncio de los grandes siervos y siervas de Dios es de que nosotros seamos el reflejo de ese Dios tan bello que el mundo no lo puede ver pero que nosotros lo que nos hemos acercado a Él lo que lo hemos buscado a Él lo que hablamos de Él podamos ser el reflejo en la tierra de quien Él es porque caminas en prosperidad porque yo soy la imagen la semejanza y el reflejo del Dios todopoderoso porque estás sano porque mi Dios es sano porque estás vivo porque mi Dios vive porque tenemos vida porque Dios es vida ahora y porque transmitimos nosotros vida porque Dios nos da vida porque transmitimos nosotros un o realmente transmitimos cosas positivas a las personas porque estamos conectados con Dios porque Dios lo que habla son cosas positivas es decir Dios quiere y Él dice yo deseo que ustedes se multipliquen que ustedes sean fructíferos que ustedes prosperen que ustedes se expandan en la tierra que ustedes realmente viniendo el Mesías que ustedes expandan el mensaje del reino de los cielos que ustedes lleven este mensaje de victoria este mensaje de resurrección a todas las naciones ahora estas palabras que yo he hablado hoy están escritas en la Biblia y lo vamos a empezar a leer ahora mismo usted probará en los próximos segundos que todas las palabras que he hablado están escritas en la palabra del Eterno por lo tanto la palabra de Dios es la verdad es el fundamento y Moisés lo dijo si viene después de mí es decir antes que vinieran los teólogos de este tiempo que nacieron hace 200 años nada más o 300 antes que vinieran cualquier predicador o falso profeta Moisés hacía ya más de 2700 3000 años había hablado y dijo estas palabras si desde ahora en adelante viniera alguien anunciando un mensaje y no esté de acuerdo a estas palabras que yo he hablado hoy es un falso profeta cuando descubrimos quién es un falso profeta no lo descubrimos desde el tiempo del apóstol Pablo aunque el apóstol Pablo dio un mensaje bien claro y de la Torah ni tampoco de hace 100 años es Moisés quien lo habló por eso Yeshua dice estas palabras si ustedes le creen a Moisés también me van a creer a mí porque él escribió de mí es decir no hay una contraposición al contrario Yeshua Hamashia el rey que el eterno levantó y le dio vida y le dio autoridad para salvar para salvarnos a nosotros está diciendo si ustedes le creen a Moisés me deben creer a mí también ¿por qué? Lama ¿por qué? porque él escribió de mí ahora si ustedes creen a Abraham me deben creer a mí porque ante que Abraham fuese yo también fui o soy entonces ¿cómo es esto? Moisés escribió de usted y ante que Abraham existiera ya tú eras tú debes de ser el Mesías entonces porque no puede haber otra persona en la tierra que pueda existir ahora y que existió antes excepto el Mashiach el ungido escogido unigénito hijo de los hindios todopoderoso porque el Mashiach era y lo dice en el libro de Juan 17 cuando él dice padre gloríficame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio desde el Génesis desde Bereshit bueno vamos a ver qué dice ahora la Torah vamos a ver qué dicen los libros que son el fundamento vamos al libro de Deuteronomio 7 verso 12 libro de Debarín 7 12 que la Torah de Met dice y comienza así como como consecuencia que es la palabra Kef consecuencia como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes las cuidan y las cumplan Deuteronomio 7 12 dice y por haber oído estos decretos la palabra de Kef quiere decir consecuencia escuchar oír ahora no solamente es oír prestar atención cuántas personas tienen radio en sus autos muchos pregunta usted no sabe que muchas veces usted va en el carro con el radio prendido y usted va escuchando pero no va prestando atención pregunta cuántas veces usted ha escuchado una alabanza pero no le ha prestado atención a la letra entonces el problema no es oír solamente sino también prestar atención qué es prestar atención estar pendiente al cuidado atento a las palabras que voy a hablar dice el Todopoderoso muchas veces la esposa le habla al esposo el esposo le habla a la esposa nos hablan pero no le prestamos atención nos empiezan a hablar nos decimos sí pero no estamos prestando atención realmente a las palabras que están diciendo y a veces el esposo le dice al esposo ¿me escuchaste? ¿tú me oíste? sí, sí te oí pero no te presté atención es verdad te escuché pero no le presté atención a tus palabras entonces prestar atención es diferente a simplemente escuchar ¿escuchaste ese tema? ¿escuchaste ese canto? sí ¿y qué dijo? no sé es decir usted puede estar dentro de la congregación sentado y puede estar escuchando mi voz pero no prestando la atención porque probablemente usted está escuchando mi voz pero su mente puede estar en México en Dominicana en Chile en otro país o puede estar en el centro de trabajo pensando aquí en donde se quedó la herramienta si el trabajo que hizo quedó bien está escuchando mi voz pero usted está pensando su mente está en otro lugar entonces ¿qué dice Adonai? presten atención a la voz mía ah ahora es prestar atención ahora voy a prestar atención es decir ahora tus palabras las voy a escuchar y voy a meditar en ellas ¿qué quiso decir Shagwe Sebaot mi eterno Dios cuando me dijo a mí estas palabras y por haber oído estos decretos y haberlos guardado dice y puesto por obra Yahweh you have tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que duró a tus padres y comienza y comienza a decir y te amará ¿cuántos quiere que Adonai te ame? y te amará digan conmigo y me amará me bendecirá me multiplicará bendecirá el fruto de mi vientre el fruto de mi tierra es decir mi compañía mi negocio tu grano tu mosto tu aceite las crías de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te darían si cuidará de todo de tu familia de tu compañía de tu ministerio de todo lo que está conectado contigo además dice Adonai bendito serás más que todos los pueblos es decir los pueblos serán benditos pero tú serás aún más benditos que ellos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni tan siquiera en tus ganados es decir como hombre y mujer no habrán estéril y en el ganado menos usted sabe lo que quiere decir que no habrá ni hombre ni varón ni hembra ni tan siquiera en el ganado imagínese usted que en el tiempo que está hablando aquí la Torah el ganado era tan importante porque era probablemente el mercado más importante y si hablamos del desierto en el desierto no había un mar ni había peces solo que había ganado imagínese usted si usted tiene ganados y no paren las ovejas no paren las vacas como puede fructificar tu negocio entonces el eterno dice no habrá ni en tu familia ni en tu ganado estéril eso es algo poderoso y esta bendición la cargaba Yaacov que llegó a casa de Labán y todo se fructificaba todo se multiplicaba aún Labán haciendo trampa la bendición que cargaba Yaacov era tan grande bendito sea Dona y cuántos Yaacov hay en el pueblo israelí que donde quiera que empiece a fructificar la familia la gente no se dan cuenta bien conmigo yo soy un Yaacov hay lugares donde estás que se están beneficiando a causa de la bendición que está sobre tu vida pero Yaacov es una persona que tiene temor de Adonai Yaacov no está jugando si hay o no que guardar el Shabbat o las festividades o si hay que cumplir o no cumplir no él dice yo padre usted habla yo usted habla yo yo hago lo que usted dice a tal punto que Abraham le dijo tú habla y yo hago y qué hay que hacer llévame Isaac a la atadura y yo lo hice y se acabó sin pensarlo dos veces sin preguntarme si era quién era el que me hablaba sin preguntarme si había pasado o no había pasado si está de moda o no de moda si ya eso caducó o no caducó si es una bendición o una maldición no lo llevó se acabó y Abraham estaba en un tiempo pero el eterno estaba en su tiempo y el tiempo del eterno es eternidad el Dios que le dijo a Abraham allá sube y saca el sacrificio es el mismo de hoy está en una eternidad no tiene lunes martes miércoles ni 5773 no está en él tampoco en el 2013 él está en la eternidad y cuando él está en la eternidad ya él habla con nosotros que estamos un tiempo en espacio pero él viene y habla con nosotros y se comunica con nosotros y él dice que hagamos esto él va a decir si Abraham mi hijo hizo esto ¿por qué tú no hiciste esto? y tú no vas a decir no es que Abraham vivió en un tiempo allá no es que Abraham vivió un tiempo peor que el que tú vives porque dice la Biblia que en el tiempo de Abraham había una gran hambruna había una persecución había idolatría también había tantos problemas aún mayores que como que tenemos hoy imagínense ustedes vivir en una hambruna y encima que te dicen que sacrifica y sea ¿cuántas cosas se la juntaron a Abraham? y Abraham hacía lo que decía hoy vivimos en un país que al contrario o en un mundo hoy vivimos que todos estamos al alcance de un plato de comida y hay quienes derrochan y tienen demás entonces por eso tenemos que ser agradecidos con el Eterno tenemos que ser agradecidos con Dios la gente que te rodean a ti no conocen a ese Dios como tú lo conoces por lo tanto no esperes no esperes de ello más de lo que tú puedes hacer porque ellos no conocen a Dios ni conocen sus leyes y también no tienes por qué preocuparte si el de tu trabajo o el vecino tuyo más cercano le pasó algo malo porque tú tienes promesas y pactos es decir tú estás bajo una sombrilla que te está cubriendo el Salmo 91 y uno dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Onipotente eso quiere decir que aunque esté viendo una enfermedad X o un virus X yo estoy bajo una protección que Adonai me ha dado que la empresa tuya caducó no la mía va a seguir adelante ¿por qué? porque yo estoy prestando atención a los mandamientos de Dios mientras tú no los escuchas yo presto atención entonces para mí califica unos mandamientos ahora Dios no va a desamparar a nadie porque Dios ama su creación pero si hay un estatuto especial un estatus especial para aquellas personas que se acercan al Eterno por eso dice aquí el verso y bendito serán más que todos los pueblos de la tierra esto es un estatuto especial para ti que te acercas ahí ahora dice ahí verso 15 y quitará y quitará y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren pregunta dice aquí y quitará toda enfermedad eso quiere decir que probablemente pudiera haber gente enferma dice quitará la enfermedad de ti dice quitará Adonai de ti toda enfermedad ¿cuántas personas realmente quieren que Adonai quite si tienes alguna enfermedad de tu cuerpo? bendito sea su nombre grande ahora ¿podrá un médico quitar la enfermedad de tu cuerpo así? el médico te dice escuchen escuchen estas palabras si usted es obediente al plan médico que le vamos a poner esto es yo no te puedo dar garantía ni al 80% de esto pero si tú te cuidas tú haces el plan médico te tomas todas estas pastillas como 15 o 25 pastillas se va a tomar la persona si usted no hace fuerza si usted no hace esto probablemente en 6 meses 3 meses 1 año 5 años usted irá mejorando eso es con suerte como habla el lenguaje del mundo con suerte yo no entiendo eso con suerte porque no sé de dónde viene la palabra esa con suerte con suerte ¿quién es suerte? ¿ustedes conocen a suerte? te deseo mucha suerte te dicen la gente bueno ¿y quién es suerte? bueno suerte era el nombre de un dios griego yo estoy claro pero con suerte va a salir bien bueno ¿y dónde está suerte? no lo veo ¿ves? son cosas que uno habla pero ni tan siquiera sabe lo que está hablando ahora el médico te dice si tú te tomas estas pastillas haces esta dieta es decir lo que yo he estudiado hasta ahora me dice que si tú comes saludable dependiendo de la enfermedad que he visto en el cuerpo te dice el médico tú debes mejorar pero eso no es una cosa que está en mis manos ya que yo no puedo ordenar a tu hígado o a tu riñón o a dicha enfermedad o a dichos órganos que el trabajo funcione como quisiera el médico que sucediera o sea el médico no tiene el power para ordenar al hígado o al corazón o a la mente o a cualquier tipo de hueso o situación que mejore él lo hará a través de estudios y a través de un tipo de dieta o una cirugía pero Adonai pero Adonai dice el Todopoderoso que él quitará él tiene el poder y la autoridad para retirar una enfermedad de tu cuerpo aleluya solamente una gente dijo amén aleluya es decir yo tengo el power el poder explicamos en la paracha pasada un estudio que estudiamos de los órganos que son voluntarios y los involuntarios ¿verdad? que lo enseñamos por ejemplo hay órganos voluntarios que tú los ordenas y los puedes hacer parar usted siquiera aguanta la respiración el pulmón no funciona va a funcionar dentro de 40 segundos porque le ha faltado si no va a tener que empezar pero usted puede parar la respiración igual que ir a orinar hacer cualquier cosa igual que usted se abstiene de comer y no va a funcionar tampoco los órganos como el hígado el páncreas y todo esto el colon y todo que son filtros porque no está comiendo están vivos pero no están funcionando como deben funcionar sin embargo yo estaría preocupado de dormir todos los días si no creyera en Dios ya que el corazón es un órgano involuntario nadie lo ordena ni que se pare ni que continúe es decir que se pare o que continúe el corazón funciona si yo no creyera en el Dios Todopoderoso yo no pudiera dormir porque yo me acostaría pensando si el corazón mío se para en la mitad de la madrugada imagina tú que me pasa pero la Biblia dice que hasta Dios ordena nuestros pasos y que Dios conoce todas nuestras vidas es decir ahora yo entiendo que el corazón mío tiene un motivo de existencia y que alguien le da vida y alguien tiene el poder sobre mi corazón de decir continúa o párate y ese es el Kadosh Baruj Hu el santo bendito es el día que él decida él dice se para o el día que él decida él continúa extendiendo nuestros días en la tierra bendito sea su nombre como al profeta Isaías fue a un gran rey y le dijo hoy Dios dice que hoy termina tu vida perdón Ezequías y le dijo no Ezequiel no fue rey Ezequiel era un profeta escuchen esto y aquel hombre voló a Dios porque si se hubiera rodeado adelante Isaías hubiera perdido pero el Señor yo he guardado tus mandamientos y he sido obediente a tu palabra Isaías se había retirado del lugar Dios le dijo a Isaías con Dios para detente Yeshiyahu Isaías regresate y dile que yo le doy 15 años más de vida guau eso se llama autoridad sobre lo natural autoridad sobre el mundo físico y autoridad en el mundo espiritual él tiene la máxima autoridad porque es el creador el formador y el hacedor eso si vienen a detener y decir no ya tu vida se acaba en tal año pero tú has sido obediente a los mandamientos del eterno en los últimos segundos de tu vida tú puedes levantar una oración y decir Adonai santo de Israel y grande es tu nombre he prestado atención a tus mandamientos he detenido temor de tu palabra he temblado tu palabra y tu palabra dice que no miente que tú extenderás los días sobre la tierra según tu gran misericordia y tu benevolencia todo aquel que guarda y que cumple tus mandamientos estoy convencido que si estás en un momento crítico te sana y te vuelvan a extender otros tantos años más de vida porque la palabra de él lo dice ahora los médicos tienen facultad tienen límites de estudiar tu cuerpo la gente se creen que porque se hicieron dos trasonidos tres placas y un scan no eso nada más es para ver no están curados nada solamente están viendo y hay personas que se creen que porque nos metieron dentro de un scan ya salieron todo bien pero Dios dice yo quitaré eso tiene poder yo quitaré como yo puedo quitar una enfermedad usted no lo puede entender pero Dios dice yo lo quitaré es decir un cáncer tiene una persona un cáncer dice Dios si tú guardas mi mandamiento es decir si ahora mismo que estás viendo este video te arrepientes de tus pecados y dices señor yo voy a partir de ahora comenzar a guardar tus mandamientos Dios ordena automáticamente rápido a que esa enfermedad se retire y le tiene que decir al cáncer sal de ahí y se fue ¿cómo? léanlo otra vez verso 15 es más si hubieran personas que tuvieran algún problema de enfermedad deberían copiar este verso en una hoja y ponerlo en el refrigerador en el cuarto y en todos lados y cuando viniera una visita a su casa y dijera ¿qué es esto que está pegado aquí a estos versos de la Biblia? usted dirá es que Dios me ha dado una promesa que si yo guardo sus mandamientos Él quitará de mí toda la enfermedad y que ninguna plagas de las que envió los hechos me las va a enviar a mí y dice y que escuchen esto ahora esto está tremendo ahora dice que la enfermedad que arrancó de ti se la va a dar a los que te aborrecen a ti hay gente que te desean el mal que quieren verte caer yo he visto eso hay un ejemplo bíblico lo dije también hace una semana o dos Hexi el siervo de Eliseo cuando vino Amán el general del ejército sirio que se zambulló siete veces en el río Yardén Jordán y se sanó y que trajo mucho oro y plata y ropa para el profeta Eliseo y no las tomó Hexi salió detrás y dijo le dijo al general mire porque vaya parafraseando ¿no? ¿por qué no me da todas estas cosas que usted trajo a mi amo me las da o me las da pero yo se las llevo Eliseo vio a través del espíritu profético entró Hexi como el que no había pasado nada Buenos días profeta Eliseo ¿cómo está? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿ah? tú fuiste y le pediste a él ropa oro y plata que lo trae ahí como usted lo sabe no lleva 10, 12, 15 años conmigo viendo todo lo que Dios ha hecho a través de mí me va a preguntar ¿cómo es? que la lepra que venía sobre él ahora se te pase a ti lepra cáncer en la piel le dijo así al siervo una transferencia aquel vino fíjate aquel vino de lejos a quitarse la lepra se fue limpio y se la pasó al siervo escuchen esto eso se llama respetar la autoridad cosa que hoy muy pocas veces existe lo hemos venido hablando en muchos temas uno no puede hablar mal de los ministros ¿por qué? porque ¿quién puso al ministro como pastor? ¿lo puso yo? no, lo puso Dios y si Dios lo puso Dios lo va a regañar lo va a disciplinar entonces entramos nosotros como jueces no, eso eso está mal eso está mal miren lo que le pasó al siervo de Eliseo eso se llama una autoridad espiritual tremenda miren les voy a explicar algo porque amo al mundo amo al pueblo amo a las personas los ministros hay personas que si se le han pasado enfermedades espirituales y afectado sus mentes porque han hablado mal de ministros y el problema es que dicen no tengo ninguna enfermedad pero en la mente no están recibiendo revelaciones no están sabiendo discernir están perdiendo mucho deberían estar adelantados en sabiduría y no están porque han perdido mucho a causa ¿es qué consecuencia? ¿me explico lo que quiero decir? ¿me explico lo que quiero decir? ahora la Biblia dice que nosotros no podemos escuchar los falsos profetas dentro del pueblo de Israel los que son parte del pueblo de Israel no podemos escucharlo ni podemos prestar la atención ahí pero la primera vez lo primero que tiene que saber usted es que usted es Israel dos que aplican las leyes para usted tres que eso es realmente para aquellos que sepan discernir lo que está hablando lo que está diciendo es decir el profeta miren es que me meto en unos temas muy candentes pero el profeta que está hablando la Torah son los profetas que guiaban al pueblo eran profetas que guiaban a tres millones de personas cuatro millones de personas entonces era muy importante reconocer el profeta que iba a hablar y que iba a decir porque de ahí dependían tres, cuatro cinco millones de seres humanos obviamente hoy están en televisión y llegan hasta cincuenta millones entonces es muy importante el mensaje que se le va a transmitir al pueblo es muy importante que sea certero el profeta que va a decir un mensaje y que esté basado en la palabra del eterno porque si los principios si lo que él va a hablar no está en la Biblia no está en la Torah no está escrito si el profeta lleva a la persona a un destino que no es el que Hashem quiere que vayamos está descartado completamente y lo tremendo de esto es para terminar este momento del profeta falso y seguir el tema que vaya es que el pastor que invita a un profeta falso porque no tiene discernimiento de quien es el verdadero y el falso y encima le da una ofrenda que recogió del pueblo y se la dio a una persona que trajo un mensaje falso le pueden ocurrir muchas cosas uno que sirvió de piedra de tropiezo para toda su congregación por no saber discernir entre a quien trajo y quien era el que debería traer el mensaje vamos a regresar al libro de Deuteronomio 7 verso 17 si dijeras en tu corazón vamos a leer el verso 16 y consumirás a todos los pueblos que Yahweh tu Dios y consumirás a todos los pueblos que te da a donar Yahweh tu Dios no los perdonarás tu ojo ni servirás a su Dios porque será te será tropiezo si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo como las podré exterminar no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu Dios con Faraón y con todo Egipto Egipto era una nación grandísima la nación más fuerte y poderosa el ejército más fuerte que había sobre la tierra y dice muchach acuérdate de lo que Hashem le hizo la nación más fuerte de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que tu Dios te sacó así hará tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres también enviará Yahweh tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti es decir hasta los enemigos tuyos que se escondieron allá en las cuevas hasta allá los perseguirá la avispa los va a consumir no desmayes delante de ellos porque Yahweh tu Dios está en medio de ti dice que es Dios grande y temible no desmayes delante de ellos porque Adonai tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible Yahweh tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti más Yahweh tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos desde abajo del cielo nadie estará frente hasta que los destruya las esculturas de sus dioses esculturas escuchen las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ellos pues esa abominación a Yahweh tu Dios es decir cuando tú entras a tierra todas estas cosas tú las echarás delante de ti porque esta es la tierra de tu exposición no habrá ahí escultura no habrá dioses falsos todas estas cosas tendrán que ser exterminadas porque si lo dejas ya tú sabes y el verso 26 dice y no traerás cosas abominables a tu casa revisen sus casas que han traído últimamente porque hay personas porque hay personas que han metido cuadros han metido cosas que no son deseables que dicen aquí ay que bonito y es el Dios de la India de un Dios lo metió en la casa tengan cuidado revisen su casa con cuidado sus cuadros los regalos que le han dado últimamente porque a lo mejor es un anatema está dentro de tu casa y tú dices ¿qué está pasando? ¿por qué hay perturbación en mi casa? ¿por qué no hay paz? revise, revise, revise bota las estampillas bota en esas cosas limpien sus casas bendito es Adonai dice y no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema hay muchos países de nosotros incluyendo Cuba donde soy yo que si me meto en la casa voy a necesitar como cinco camiones de volteo para llenarlos de cosas porque mira que la gente ha metido cosas y tremendo esto la Biblia nos habla echen fuera miren si usted bota una vela de gente que adoran ciertos santos o virgen se fagan con usted ahora voy a leer los próximos dos versos que son muy importantes de Deuteronomio 8 que son tan importantes para cualquier creyente sobre la faz de la tierra son uno de los versos más importantes de la Biblia la gente no lo han leído y el que lo ha leído no le prestó atención y es más la mayoría en el cristianismo ha sido probado con estos versículos y no han pasado la prueba no digo todos ojo dice cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis dice hoy dice cuando dice hoy y es hoy 2013 hoy no pastor esto hace ya más de 3.113 años digan conmigo hoy cuando usted está leyendo la Biblia dice hoy porque la Biblia es la palabra es ayer hoy siempre vive por siempre es hoy verdad si la Biblia dice que hoy te va a prosperar la gente lo cree pero si dice que hoy Dios guardó los mandamientos no lo cree no hoy guardaré y poned por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy digan conmigo hoy para que que para que viváis ve que los mandamientos no dan muerte sino dan vida para que viváis y se hay que guardar los mandamientos trae multiplicación y entréis y posee la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres bendito sea el eterno tres cosas importantes que que da el guardar los mandamientos de Dios apúntelo apúntelo uno viviréis para que vivas dice para que vivas dan vida eso lo dice Yeshua en el libro de Juan 14 verso 15 verso 21 verso 23 Mateo 5 verso 19 y 20 también el que los enseña será llamado grande en el reino de los cielos verso 20 Mateo 5 si vuestra justicia no es mayor que los escribiros fariseos no entrarás al reino y los escribiros fariseos eran personas que interpretaban la Torah y como hay muchos dicen que la Torah no existe entonces cómo van a entrar al reino de los cielos estudien diga característica número uno los mandamientos de Dios traen vida dos multiplicación y tres posesión de la tierra quien se atreve a guardar los mandamientos de Dios pastor es imposible guardar los mandamientos lo que es imposible y no lo puedo creer es que enseñen que no hay que guardar los mandamientos pero un niño cuando aprende a gatear a caminar y a comer no lo hace bien pero por lo menos no le puedes quitar la idea de caminar y de aprender a comer porque lo matas impides el desarrollo y tanto por la nutrición como el desarrollo físico eso que usted va a decir no, no gategue se ve mal no, no, no coma porque te estás embarrando la boca no, déjelo o está prendiendo entonces una persona que se anima a guardar los mandamientos a lo mejor no los va a guardar todos pero está animado a guardar los mandamientos y pobre de usted si pone piedra de tropiezo y dice no, no hay que guardar los mandamientos ay Dios mío la sangre de ellos y la tuya todos van a ser demandadas ahora vamos a ver el verso 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios dice te acordarás ¿para qué? para que no se te olvide hay personas que se olvidaron cuando Dios los prosperó y ahora dicen que son ellos los que prosperan no, usted no tiene el poder ni para prosperarse usted mismo sí pastor yo los conozco gente impía gente que se prosperan gente que tienen dinero y tú crees que porque la gente tienen dinero y un bin doble son próspero no próspero es el que ora próspero es el que está conectado con Dios y el que está conectado con Dios Dios lo va a proveer en todo próspero es uno que tenga salud próspero es uno que tenga un alma sana ese es un próspero próspero es el que habla al bien próspero es el que ayuda al pobre próspero es el que comparte dos abrigos y le da uno al otro próspero es el que ayuda a hacer favor al necesitado usted cree que una persona porque tenga un buen carro y tenga 10 millones de dólares en la cuenta el banco es próspero revise su alma revise su familia revise sus hijos revise su mente revise sus lugares secretos que hace hay personas que en lo oculto comienzan a en lo escondido donde ni la esposa lo ve hacen cosas extrañas estoy hablando de las personas que a veces la gente piensa que porque uno tiene dinero y un buen carro gloria a Dios por lo que tiene buen dinero y buen carro si Dios se lo dio barujashem bendito sea donar por siempre pero la prosperidad el éxito no está solamente en el dinero mire lo más importante de un ser humano es una palabra que en español tiene tres letras P-A-Z paz y no paz del mundo sino la paz de Dios ¿por qué? porque le voy a decir una cosa humildemente yo he limpiado baños de millonarios por ejemplo cuando vivía en Canadá yo lo que hacía era limpiar los baños y las oficinas de más de siete bancos y de un laboratorio yo limpiaba los baños los toilets pero yo tenía paz por ejemplo usted puede ser una persona que limpie casa limpie lo más bajo pero tiene paz y los millonarios no descansaban ni los domingos porque estaban preocupados por su negocio y está bien que usted tenga negocio usted puede tener negocios empresas puede tener todas estas cosas que Dios le dé pero si tú las pones por encima de Dios usted fracasó automáticamente porque la paz ya la perdió mientras Dios sea primero en tu vida y tú tienes paz todo está bien usted no puede disfrutar una compañía si no tiene a Dios porque si no tienes paz ¿cómo usted va a disfrutar de los millones de dólares de las empresas y de todas las cosas? si lo material no lo hace usted feliz lo que lo hace feliz de usted es Dios mismo es el espíritu de Dios tiene 20 millones le salió una enfermedad hasta ahí llegó su felicidad tiene 20 millones de dólares y la esposa o el esposo le pidió matrimonio hasta ahí llegó la felicidad tiene 20 millones de dólares 100 millones de dólares y le dijo a usted le pasó algo hasta ahí llegó la felicidad tiene 20 30 millones de dólares hubo una crisis cayó el dinero y perdió en la bolsa de valores y se le acabó la felicidad y aparte le voy a decir una cosa ¿qué lo mantiene usted seguro de que toda la riqueza que usted tiene será eterna? ¿cuánto tiempo las va a disfrutar? en cambio si Dios es primero usted dice las tengo porque Dios me las dio y las tendrá hasta que Él permita pero el día que no las tenga igual voy a tener paz y gozo porque yo dependo de Él ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? aleluya porque tu confianza está en Adonai tu confianza está en Hashem en el Dios de Abraham en el Dios de Isaac en el Dios de Jacob Abraham un hombre rico Dios lo prosperó miren la prosperidad miren esto voy a poner un ejemplo de lo que he venido hablando Dios prospera a Abraham Lot su sobrino está con él y Lot también comienza a prosperar Abraham estaba tranquilo porque para Abraham todo era Dios Adonai Elohim era todo para él pero Lot no y entonces los obreros de Lot los pastores de Lot empezaron a fajarse a contender con los pastores de Abraham ¿qué le dijo a Abraham? mira hijo toda la tierra está delante de ti escoges la tierra que tú quieras la que más te guste vaya ahí está si tú escoges el norte yo voy para el sur si tú escoges el este yo voy para el oeste y si usted escoges el oeste yo voy para el oeste tú vas para allá yo voy para acá escógela usted Lot debería decir no Abraham usted es el que Dios lo ha bendecido yo de aquí no me salgo y que los pastores que están riñendo se arreglan o se van pero ¿qué dijo Lot? ay mira la tierra aquella que linda tierra bella tierra bella Sodoma y Gomorra porque a los parecer de los ojos de Lot estaba escogiendo lo bueno lo material y Abraham dijo tranquilo vete para allá yo me voy para acá después Abraham tuvo que ir allá tuvo que interceder por él y después tuvo que false con los cinco reyes o tuvo que false con los cinco reyes después interceder también por la destrucción de Sodoma y Gomorra para que sacaran al menos a Lot y a parte de su familia con él entonces trabajamos todos necesitamos dinero Dios lo sabe si Dios lo está diciendo por eso es que te voy a prosperar pero miren el verso 2 lo que dice y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte para probarte y cuál y para qué Dios me va a probar Dios no tienta a nadie pero dice aquí que si prueba voy a decir la distinción porque una vez un gran apóstol que sale hasta en las televisiones más importantes de toda América me dio una explicación bastante confusa al respecto él decía que la palabra prueba y tentación eran la misma y es una persona que sale en los grandes programas más grandes de FM de Miami y sale en TV en enlace y está equivocado porque la tentación viene para destruirte y la prueba viene para si tú pasas la prueba vas hacia otro nivel la destrucción repito está delante para destruirte parece que se le olvidó la oración que dice y líbrame de toda tentación y de todo mal Padre nuestro que estás en los cielos no dice líbrame de la prueba dice líbrame de la tentación la tentación viene por parte del maligno para hacerte tropezar caer y hacerte perder para que pierda la salvación tu matrimonio tus hijos tu fe todas las cosas pero la prueba de Dios viene para ver que hay en tu corazón que dice ahí para saber que había en tu corazón si había de guardar o no los mandamientos porque si cuando venga la prueba tu guardas los mandamientos entonces Dios dice ahora yo voy a desatar todas las riquezas sobre ti y ahora todo lo que tu toques prospere y todas las cosas te irán bien pero aquí hicieron muchos de la teología cristiana y no estoy generalizando ni haciendo nada malo pero que han dicho la gran doctrina que no hay que guardar el mandamiento que la ley de Dios ya no existe que esto es lo otro será que Dios te habrá aprobado y no pasó la prueba será que alguien dice de Dios voy a coger dos o tres estos falsos profetas y los voy a enviar para una congregación y a decir en medio de la congregación y porque la ley es una maldición y porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y todo el mundo dice amén y todo el mundo desaprobó al no ser que haya un israelita hijo de Jacob y se para y diga no la ley de Dios no es una maldición parece profeta que se le olvidó lo que dice el salmo 19 7 que la ley de Yagüe es perfecta que convierte el alma se le olvidó lo que dice el verso 142 el salmo 119 que tu justicia eterna es y tu ley la verdad parece que se te olvidó Deuteronomio 28 cuando dice que los que caminemos a los mandamientos de Dios dice serás cabeza y no cola serás de encima y no de abajo él enviará la bendición sobre tus graneros por un camino vendrán los enemigos pero por siete saldrá destruyendo él enviará la lluvia temprana y tardía aleluya bendito sea su nombre así que cuando a ti te van a aprobar van a decir mira Juan ahí en casa de Israel está diciendo el roe Alexander Barrera el pastor Alexander que hay que guardar los mandamientos que tu crees de esto mira yo creo que aquí no hay que guardar nada a ver que dice Juan a ver que dice Jesús que va a decir Juan Jesús nosotros nos mantenemos firmes ustedes eran los que salieron eran de nosotros salieron pero ya no son de nosotros porque Israel sigue siendo firme Israel se mantiene firme Israel no doble la rodilla ante los baales nosotros somos los alumnos del profeta Elías que vamos anunciando delante la restauración de todas las cosas bendito sea el todopoderoso aquí dice para aprobarte si habría que es decir te van a aprobar y como te van a aprobar como te van a aprobar mira yo creo esto está dudoso Romanos 6 14 dice porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia por favor vean el video del jueves que grabé aquí que se llamaba la ley del espíritu de vida versus la ley del pecado de la muerte cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley no está hablando de la ley de Adonai que dio en el Sinaí sino la ley del pecado que entró en los miembros de Adán lo destruyó a él y a toda su descendencia porque la ley del espíritu da vida por eso dice da vida pero la ley del pecado produce muerte entonces dice Pablo ya no estamos bajo la ley del pecado que produce muerte sino bajo la gracia bendita de Dios que ha producido vida ¿cuál es la gracia de Dios? lea Mateo 23 23 porque se había olvidado de los tres principios más importantes de la ley dice Yeshua la justicia la misericordia que es la misma palabra gracia en el hebreo es sed y de la fe estas tres cosas no deberían dejarlas sin hacer lo otro justicia misericordia y fe o justicia gracia y fe las tres la fe es una ley ¿ves? la gente dice no ya no estamos bajo la ley la fe es una ley léanse Romanos 3 29 y lean el verso 31 también para que vean que dice Pablo que la fe es una ley y que por la fe confirmamos la ley la confirmamos ¿cuál ley? la ley de Dios entonces la ley de Dios esto es ahora aquí produce una confusión el enemigo hay muchos que enseñan la ley de Dios que es una cosa la ley de Cristo es otra y la ley de Moisés es otra ¿cuántas leyes hay? una sola la ley de Dios la ley de Machías y la ley de Moisés es la misma lo que pasa es que el Eterno escogió a Moisés como puede escoger a cualquiera de vosotros para anunciar un mensaje le tocó a Moisés le hubiera a lo mejor tocado a Orón o le hubiera tocado a otra persona pero a alguien le iba a tocar llevar el mensaje de liberación y de sanidad a las naciones fíjate que Yeshua dijo a vosotros les tocáis ahora llevar este mensaje Yeshua estuvo siempre en el territorio israel no salió sin embargo el prometido llevar el mensaje de salvación a todas las naciones es decir Yeshua mismo siendo el Mesías de Israel el prometido salvador no salió del territorio de Israel excepto que cuando era pequeño fue a la frontera con Egipto para que se cumpliera la profecía de Osea 11.1 pero Yeshua su propósito fue preparar a los apóstoles a los mensajeros para que llevaran este mensaje a todas las naciones ¿cuáles son las condiciones y beneficios? los versículos que acabamos de enseñar son exactamente para los hijos de Israel todo aquel quien quiere ser hijo de Israel quien quiere ser del pueblo Israel el Señor dice vengan todas las naciones arrepiéntense conviértanse de sus malos caminos y vengan yo los acepto dice Isaías 55 Isaías 58 yo los acepto vengan entonces cuando usted es parte del pueblo de Israel usted entra bajo el pacto de sus padres ¿quienes son sus padres? Abraham, Isaac y Yaacov son los padres de la promesa ahora ¿cuáles son las consecuencias? tiene que haber una fidelidad al pacto apúntelo tengo que haber una fidelidad al pacto ahora hay condiciones y hay beneficios ¿cuáles son las condiciones? digan conmigo Shema oír obedecer los que los Mishpatín ¿qué son los Mishpatín? las leyes sociales la gente dice las leyes de Dios no existen más váyanse a la corte de justicia a ver si las leyes de Dios no están ahí si usted murmura le meten una multa va preso si usted roba va preso si usted mata va preso si usted no le paga a su trabajador entonces están atorados va preso o va demandado si usted no cree en las leyes de Dios usted un día cuando vaya a la corte de justicia por no creer en las leyes de Dios va a ver que ahí están lo que Dios ha traído orden a la tierra y ha ido estableciendo las cortes de justicia los jueces ha ido estableciendo todo ordenadamente más bien lo que estamos ordenados todos y Satanás quiere hacernos creer que estamos desordenados todos dos dígan conmigo chomer ¿qué es chomer? guardar dígan conmigo guardar los mishpatín guardar las leyes tres dígan conmigo asá ¿qué es asá? ¿qué es asá? apunte cumplir la palabra asá en hebreo es cumplir ¿cumplir qué? con los mishpatín las leyes ¿cuáles son los beneficios de estas tres condiciones? de el escuchar y obedecer los mandamientos del guardar y cumplir los mandamientos ¿cuáles son los beneficios? ahí están Hashem guardará su pacto con Israel como pueblo con Israel dos Hashem guardará la misericordia con Israel ahí lo dicen los versos y él tendrá misericordia tres amará Israel cuatro bendecirá Israel cinco multiplicará Israel seis bendecirá los hijos de Israel siete bendecirá los productos agrícolas ¿cuántas naciones quieren que Dios bendiga los productos agrícolas? ¿usted vio lo que pasó en Almolón en Guatemala? unas yosvinitas ahí de bendición de Adonai y ahí las yucas son de este tamaño las zanahorias de este tamaño melón de este tamaño la col de este tamaño todo es grande ahí y eso fue unas gotitas que cayeron ahí y cuando habla de que él bendecirá los productos agrícolas es decir él quitará también todos los insectos estos que vienen a devorar porque si usted es un sembrador a usted le va a doler que venga una plaga de insectos y le come la cosecha oh perdí la cosecha es decir cuando dicen perdí la cosecha es decir perdí 300 mil dólares perdí un millón de dólares pero si usted guarda los mandamientos Adonai no va a permitir que los insectos vengan y usted va a tener una buena cosecha y de ahí usted apartará el 10% para él por ser bueno porque es un impuesto que pone el reino de los cielos es decir antes que los gobiernos pusieran los impuestos los tax aquí ya Dios había puesto los impuestos para sus sacerdotes para sus ministros y que esos impuestos traerían además bendición para ustedes porque el impuesto el 10% sale de tu corazón hacia el lugar que se dirige ya sea el templo que está en funcionamiento en Yerushalayim o hacia la congregación es una bendición para ti como dador porque hay una ley que se llama que el dador el que da recibe y usted no puede dejar que nadie le arrebate esa ley no ya no tenemos que diezmar está bien hermano muchas gracias usted no diezmar tranquilo yo quiero diezmar no se meta con mi vida usted no quiere diezmar no diezme también no hay problema no diezme usted yo voy a diezmar yo voy a diezmar usted no quiere ofrendar no ofrende yo voy a ofrendar usted no quiere dar de lo mucho que usted tiene los pobres tranquilo yo quiero dar no no se meta conmigo tú tranquilo usted siga por ahí yo yo sí creo en el reino de los cielos yo sí creo en la palabra porque por ahí empiezan ya la gente a perderse ya ellos no creen en el diezmar ya ellos no creen en la ofrenda ya no creen en el dale y por ahí empiezan y cuando vienen a ver ya están del otro lado todos los que crean serán bendecidos que más Hashem bendecirá la producción de los animales es decir dice que ni los animales tuyos serán estériles a parir todos los animales arriba me regaló Juan un carnero y una gallina y ya tengo cuatrocientas gallinas quinientos carneros seiscientos becerros ¿cómo fue? yo le creía a Dios guardé su mandamiento y me empezó a bendecir pero por cantidad ¿qué más? los israelitas tendrán un bienestar por encima de los otros pueblos si yo disfrutaré de otro estatus especial ¿por qué? ve y habla con Adonai ¿por qué tú eres más próspero que yo? habla con Adonai ¿sabes? yo guardo los mandamientos no sé si tú los guardarás tengo temor de su palabra no sé si tú la tendrás me abstengo de hacer cosas del mal no sé si tú te abstendrás también de hacer el mal pero yo sí sé una cosa que Dios te va a prosperar ¿sabes por qué? porque los demás mirarán que tú tienes un estatus especial ahí lo dice la Torah si la gente no está siendo prosperada como debe ser hay que hacer una revisión por eso hacemos un ticún mensual en los Rosh Hodesh y un ticún anual en Yom Kippur nos rectificamos nuestras vidas a ver qué estamos haciendo mal porque la palabra de Dios es bendita y es verdad no habrá esterilidad en los hombres tampoco no habrá esterilidad ni en hombres ni en hembras y mucho menos en animales no habrá enfermedad entre los israelitas es decir es muy difícil que los israelitas vayan al hospital a no ser que vayamos a orar por los enfermos si por misericordia del altísimo porque él es grande y para siempre su misericordia nos guarda y nos protege pero ¿por qué? porque muchas personas tienen enfermedades sexuales o tienen enfermedades vocales o tienen enfermedades ¿por qué? hay muchas exacto el pecado enferma ¿sabían ustedes que hay en el contacto sexual se producen enfermedades en las mamas de la mujer en las gargantas en los senos en las partes íntimas del hombre de la mujer y también afecta hasta la próstata y todo cuando estamos haciendo ambos practicando aún el sexo oral en las encías personas que practican el sexo oral van al médico al dentista están sangrando las encías muchas veces sangran por eso bacterias eso también entran bacterias dentro del cuerpo infectan hacer el contacto sexual con un hombre cuando la mujer está en su periodo menstrual siendo una limpieza lo enferma aleluya entonces cuando nosotros eso es un área que estoy tocando ahora ¿verdad? hay otras áreas por ejemplo cuando una persona se dedica a robar oye robé no pasó nada ni se dieron cuenta en el inventario pero ¿sabe qué? por la noche no puedo dormir bien robé 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 no está bien robé entonces se empieza a bajar el ser humano con la mente sí está bien robé pero ¿pero qué? robé porque no está justo lo que me pagan robé porque nadie me vio robé por esto pero tiene una lucha ahora en la mente y ya llega el otro día del trabajo ¿qué pasó? está asustado entonces la persona que está robando viene el supervisor le dice Manuel quiero hablar contigo quizás van a hablar de otro tema pero ya Manuel va temblando para la oficina porque dice me descubrieron y empieza a temblar delante del jefe y el jefe dice ¿pero por qué estás blanco? ¿por qué estás temblando? si solamente viene aquí a decirte que ahora te vamos a pasar para otra posición ah bueno como el tipo la persona que está vendiendo droga está haciendo algo y se le para la policía atrás en el carro la policía está parada nada más atrás y la persona está doblo derecha hago izquierda me vuelo a la luz roja ¿qué hago? acelero 60 millas ¿para dónde cojo? me paro dejo que pase adelante me va a descubrir la chapa está vencida ay mira yo estoy seguro que me está leyendo la chapa oh me descubrió ay que hago acelero y cuando de repente en la luz roja hacen y el policía ¿qué le pasó? a caerle atrás se descubrió el mismo se puso nervioso en cambio cuando usted anda en los mandamientos del eterno usted tiene paz hasta el policía la hace así ¿cómo está? bien ¿me explico lo que quiero decir? entonces hay cosas bendito sea donai las cosas cuando guardamos los mandamientos trae bendición paz a nuestra mente hay muchos ejemplos que podríamos poner las enfermedades dice además alcanzará a tus enemigos a tus enemigos esto es serio esto es serio pero esto es real gente que te han hecho daño y tú eres un justo y después te enterras los tres meses y fulano no está flaco está muriendo tiene una enfermedad pero la Biblia lo dice no es nuevo y dice y los israelitas tendrán poder para exterminar las demás las demás naciones cuando entran a conquistarla ahora ¿y por qué Dios quiere que las termine? porque son naciones que adoran a otros dioses porque son naciones que tienen unas leyes costumbre cultura diferente al pueblo israelí o mejor dicho son naciones que no quieren arrepentirse y no quieren ser parte de las regulaciones ordenanzas que Dios ha dictado que hagamos Dios dirige su creación y tenemos que someternos a él él es bueno es un padre de la creación y él quiere que todos realmente seamos salvos él quiere que el impío se convierta pero Dios no va a permitir que las naciones que adoran a otros dioses que tienen diferentes leyes voy a poner un ejemplo y termino esta parte segunda de reyes capítulo 17 dice lo siguiente en el verso 7 y 8 lo voy a leer segunda de reyes capítulo 17 versos 7 y 8 porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo de mano del faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos temieron a los dioses ajenos error número 1 temieron a los dioses ajenos la Biblia nos ordena la Torah nos ordena que debemos temer a Adonai no a los dioses ajenos dice el verso 8 y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel en los estatutos que hicieron los reyes de Israel dos problemas sucedieron aquí unos el pueblo de Israel se desvió en comenzar donde andan los estatutos de es decir en las leyes de los demás reyes de las demás naciones y dos los mismos reyes de Israel en vez de sujetarse a las leyes de Dios empezaron a procrear a hacer leyes que no eran las dictadas por Moisés sino eran dictadas por ellos mismos donde por ejemplo un ejemplo porque siempre damos ejemplo el rey Jeroboam el rey Jeroboam se apartó del verdadero sacerdocio del Shabbat y de las verdaderas festividades y llevó al pueblo a cometer idolatría fue una apostasía es un espíritu y ese espíritu está operando el espíritu Jeroboam está operando en muchas congregaciones no que Jeroboam fue allá no es un espíritu y ese espíritu viene sobre este sobre este así como el espíritu de Elías viene sobre generaciones y anuncia la venida del Mesías trayendo liberación y restauración así también por parte de las tinieblas de otros espíritus trayendo mal trayendo confusión desvío daño dice el verso 19 Mas ni aun Judá Judá guardó los mismos los mandamientos de Yahweh su Dios sino que anduvieron en los estatutos de Israel los cuales habían ellos hecho es decir ahora empezaron ellos mismos a hacer estatutos ¿cuántas personas han dejado los estatutos verdaderos de Dios y se han puesto a hacer ellos sus propios estatutos? con esta reflexión y con esta palabra de exhortación los dejo por el momento deseándole a ustedes un feliz Shabbat una Shabbat una feliz semana y muchas bendiciones y gracias por su paciencia por permitirnos entrar a sus hogares y por ser de bendiciones en su vida la restauración ha llegado y aquí estamos Casa de Israel para servirles desde Estados Unidos les bendice la congregación comunidad hebraica Casa de Israel y un servidor Roe Alexander Barrera Shalom 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 y bendiciones le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes si quieren saber más de nuestro ministerio nos puede escribir a través de el email casadeisrael1 arroba yajo.com casadeisrael1 arroba yajo.com también nos puede llamar al 704-293-3530 704-293-3530 estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica Sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Shalom en el 31 18 de la Milton Road D Plaza aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris y Boulevard aquí le esperamos le deseamos la mayor de las bendiciones y recuerde todo es posible si puedes creer que es posible de las bendiciones y recuerda la mayor de las bendiciones CC por Antarctica Films Argentina